En este video te explicamos cómo es cada hombre en el terreno amoroso según su signo zodiacal. Cómo aman los hombres de acuario. Prepárate para lo inesperado, con una mirada extraña, lejana, misteriosa y curiosa, son hombres caballerosos y gentiles. Pero, la libertad para ellos es por demás valiosa e imprescindible, no les gusta sentirse atados y les asfixian las mujeres posesivas, controladoras y celosas. Francos en su decir más no impositivos de cómo debes pensar o cómo vivir tu vida, tampoco permitirán que tú lo hagas con ellos. Sumamente amorosos y aunque a veces pienses que su mirada no se refleja en la tuya porque están dispersos, no perderán detalle de tu persona haciéndote sentir linda y única. Cómo aman los hombres de Aries. Ellos están llenos de ideas y energía creativa, desaprensivos, honestos y súper seguros de sí mismos. Piensan sinceramente que su primer amor está esperándolo y se lanzarán a la conquista hasta encontrarlo. La mujer de sus sueños tiene que ser muy femenina, desenvuelta, inteligente, pero nunca ir un paso delante de ellos. Les gustan sin embargo las mujeres independientes y que les demuestren devoción y elogio sin exagerar. Son demasiado francos y dejan muy claro cuando es un juego o cuando pretenden una relación más seria, pero eso sí, se entregan enteros a la relación y con ellos no hay medias tintas. Cómo aman los hombres de Cáncer. Leales y sensibles, a veces volubles y gruñones es un hombre que puede llegar a expresar tonos elevados de ternura, reír a carcajadas o fruncir el seño de manera intempestiva. ¿Culpa de quién? Son simples caprichos lunares que atraviesan su conciencia, que hoy están y mañana han desaparecido. Ama la seguridad, es un fiel perseguidor de la estabilidad económica, aprecia que lo cuides, es muy conservador y seguro de sí mismo. Poseen un talento literario o artístico considerable e inspiran mucho a la gente que los rodea. Cómo aman los hombres de Capricornio. Son testarudos, tenaces, congruentes, líderes, respetuosos de la autoridad y de las tradiciones. Les gusta tener todo bajo control, incluso sus relaciones amorosas. Perseverantes en sus ideales, caprichosos incluso, estables y muy materialistas. Para conquistarlos necesitan admirarte primero, sentir que eres inteligente y atractiva y con una constante ambición por crecer y ser mejor cada día. A veces demasiado fríos, chantajistas, objetivos y controladores, enamorados son hombres fieles y con un ingenioso sentido del humor y muy detallistas. Cómo aman los hombres de Scorpio. Tienen una mirada penetrante que atraviesa tu alma. Son apasionados, eróticos, dominantes y celosos. Jamás se olvidan de una ofensa, pero tampoco de un gesto noble o un acto de bondad. Es un hombre heroico, apegado a su familia y al amor. Un tierno protector de los niños y de los débiles. Le fascinan los misterios de la vida y de la muerte, es el ave fénix del zodíaco que resurge de las cenizas ardientes. Un hombre difícil de olvidar. Cómo aman los hombres de Géminis. Maestros en el arte de la conversación, sociables e ingeniosos, te reirás con él todo el tiempo. Sin embargo es un hombre sumamente impredecible, a veces ni él mismo sabe lo que quiere. Versátiles e inteligentes, le gustan las mujeres mentales, que estén a la altura de su ingenio o que incluso puedan superarlo un poco. Su fuerte no es el romanticismo y sus cambios de actitud te pueden sacar de quicio. Un día te dirá, te amo, de muchas maneras y al día siguiente sin más te cancelará una cita y tú te preguntarás, ¿Qué paso? Impredecibles y cambiantes, el secreto es adaptarse a sus constantes cambios y enamorarte de este desafío que para resumir necesita dos amores en una sola mujer. Cómo aman los hombres de Leo. Hombres por demás galantes y caballerosos, protectores y sentimentales. No les da temor gastar su dinero para complacer a la mujer que aman. Pero la vanidad es su talón de Aquiles, les gusta sentirse amados y admirados. Para ellos la vida sin amor no es concebible. Son sumamente astutos, son excelentes organizadores y muy honestos, generalmente dicen lo que sienten. Creativos, originales, vitales, fuertes, enamorados o no puro, cordiales y generosos. Una vez que hayas domado a un Leo contarás con su amor incondicional y nunca te sentirás desprotegida y sola. Cómo aman los hombres de Libra. Un hombre afable, cordial, conciliador y sumamente inteligente. Mediadores en toda discusión e indecisos por naturaleza. ¿Equilibrado? ¿Qué va? Buscando siempre el equilibrio te sumergirá de repente en una discusión, donde te dé abiertamente su opinión acerca de un tema hasta el punto del desmayo. Defensor de la verdad y la justicia, realmente necesitará, pues armonía y paz en su relación. Excelente para el romance, es muy cariñoso y apasionado, con él tendrás, cenas a la luz de las velas, flores, chocolates, te llenará de detalles. ¿Cómo aman los hombres de Pisces? Son sensibles, detallistas, emotivos y muy cariñosos, llevan el romance en la sangre. Son altamente intuitivos y espirituales, ven más allá y difícilmente les engañas, son buenos compañeros y sabios con sus palabras. Se entregan por completo a la mujer amada con un amor y devoción puros, te comprenderá e intentaran todo por complacerte. Comprenden muy bien las cosas y buscan la forma de adaptarse a los gustos de su pareja. Se podría decir que son las mejores parejas del Zodíaco. ¿Cómo aman los hombres de Sagitario? Tienen ojos brillantes y alertas, inquietos por naturaleza, nunca estarán por mucho tiempo en un solo lugar. A veces te abrumará con su franqueza descuidada hiriendo sin querer, pero en cuanto se dé cuenta de su error tratará de corregirlo de una manera original. Procuran siempre levantarte el ánimo, un signo de fuego mayormente extrovertido, directo y divertido. Se entregan al romance, es un hombre cálido y afectuoso. Temen dar pasos agigantados en una relación, pero una vez que se deciden no dan marcha atrás. Deseosos siempre de viajar y de vivir aventuras, difícilmente te aburrirás con él. ¿Cómo aman los hombres de Tauro? Son seres pragmáticos y se tardan un poco en decidir si te quieren como la mujer de su vida. Una vez que sucede son los hombres más románticos y detallistas del mundo. Se dejan llevar por la pasión, son cariñosos e incluso muy pacientes. Sensatos, prácticos y decididos, a veces no te dirán directamente cuánto te quieren, pero encontrarán la mejor forma de que entiendas el mensaje. No soportan a las mujeres gritonas y masculinas, ni le gustan que se jacten de ellos en frente de los demás. Son hombres muy pacientes, pero enojados se volverán tercos e iracundos, a veces tienden a ser muy posesivos y controladores. A los Tauro les gustan las mujeres inteligentes o con buen sentido común. Son hombres leales, fieles y dedicados y te darán una seguridad afectiva y si a eso le sumas que siempre están en busca de seguridad financiera, no tienes más que pedir. ¿Cómo aman los hombres de Virgo? ¿Tu naturaleza es romántica? Pues con un hombre de Virgo no tendrás los detalles que buscas. Son hombres prácticos, analíticos, críticos y un poco, o mucho, exigentes, con ellos y con su pareja. Aman la verdad, la prudencia y el orden, pero cuando aman son generosos con su tiempo y energía y buscan la calidad en el amor más que la cantidad. Se vincularán contigo de una manera fiel y devota. Con ellos tendrás la seguridad de un amor fiel y muy respetuoso. Con ellos tendrás la seguridad de un amor fiel y muy respetuoso.